Música Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a Generación Light Hoy como siempre un programa super especial y vamos a ver todo lo que sucedió durante toda esta semana con el tema del COVID-19 o coronavirus. Bienvenidos. China, Estados Unidos y Europa liberan sus respectivas batallas domésticas contra el coronavirus y a su vez se enfrentan en una gran guerra por controlar uno de los bienes más valiosos de la escena global, el relato sobre la crisis. China parece llevar la ventaja al haber superado aparentemente la enfermedad. Estados Unidos, centrado en ganar su propio pulso contra el virus, ha renunciado a su papel tradicional de líder mundial, mientras que la Unión Europea se mantiene entre dos aguas, concentrada en su propia supervivencia como institución. Las grandes potencias han sido incapaces de afrontar conjuntamente un desafío que afecta a todas las latitudes. A falta de una estrategia global, los relatos individuales que difunde Washington, Pekín y Bruselas son cruciales para comprender cómo intenta situarse cada bloque en el buzle geopolítico post-coronavirus. Música Un descubrimiento proveniente de China, epicentro del brote, ha revelado que las personas con sangre tipo A son más vulnerables a la infección y tienden a presentar síntomas mucho más graves. Por el contrario, los pacientes con sangre tipo O tenían un riesgo significativamente menor de contraer enfermedades infecciosas, apunta una investigación del Centro de Medicina basada en la Evidencia y Hospital de Shohan en la Universidad de Wuhan, cuna de la pandemia. Si bien es cierto que este estudio se encuentra aún en fase de preimpresión, de modo que aún no se está aceptando para publicarse en una revista científica. Entre tanto, los casos globales de COVID-19, conformados por la Organización Mundial de la Salud, alcanzaron los 3.862 millones, tras registrarse un incremento diario de 88.245 casos, atribuible sobre todo a la evolución de la pandemia en el continente americano. Los contagios en América suman 1.63 millones, ya muy cerca a los 1.68 millones de Europa en los tres meses que el coronavirus le afecta. Estados Unidos es el país con más personas afectadas, 1.25 millones de casos confirmados de COVID-19, casi seis veces más que los países que le siguen, como España e Italia, en este orden a los que superan 5.000 casos. Brasil es el segundo país de América con más casos, al superar 135.000. Todo esto según cifras oficiales. Y de esta manera nosotros le damos la cordial bienvenida a una semana más de confinamiento hoy a nuestro programa especial. Como siempre vamos a ver todo lo que fue tendencia durante toda esta semana en las redes sociales. Les saluda arroba jesubosquera28. Hoy Generación Ley, como siempre, les estará informando todo lo que sucede en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestra plataforma digital y nos siguen en nuestras redes sociales arroba generación like tv allí en el Instagram y en YouTube también estamos como Generación Like siempre colgando toda nuestra programación. Hoy, como siempre, vamos a saludar a nuestros amigos en Venezuela, en Colombia, en Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina y entre otros países que se conectan a través de nuestras redes sociales y también nuestros amigos que establecen contacto con nosotros para llevarles a ustedes la buena información de lo que ha sucedido con respecto al coronavirus. Hoy tenemos muchas curiosidades, muchos datos adicionales en nuestro programa, así que les invito a que interactúen con todos nosotros en nuestro Instagram, allí siempre estamos activos las 24 horas, los 365 días del año y mientras no estamos al aire, allí siempre estaremos pendientes de todos sus comentarios y sugerencias que para nosotros es bastante interesante, sumado que allí estamos siempre colgando buena información para que usted esté completamente informado de todo lo que ocurre en el mundo entero con esta pandemia que hoy día ya tiene o ya cuenta con más de tres meses de confinamiento en gran parte de Sudamérica y el mundo entero se encuentra desde el mes de diciembre del año pasado. Nosotros nos encontramos en nuestros hogares para transmitir y llevarles a ustedes un programa nosotros nos encontramos en nuestra casa para llevarles a ustedes una programación de calidad así que vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra compañera Majo Rodríguez, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Majo Pérez que sin que va a entrar allí en su casa porque realmente estamos listos para llevarles a ustedes 60 minutos de buena información, esto es Generación Like Majo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos mis amigos de Generación Like, como todos los sábados, bienvenidos una vez más a nuestro programa con el contenido actualizado como siempre, todo lo que fue tendencias en redes sociales, bueno nosotros seguimos desde la comodidad de nuestros hogares pero trabajando con todo el gusto del mundo para todos ustedes. Iniciamos este programa dando una ronda por las noticias. La bioluminescencia convierte el mar en un show de luces por la noche, olas brillando en la oscuridad de un color azul neón sorprenden en esta cuarentena, en algunas costas donde este fenómeno no es tan habitual. La naturaleza es capaz de crear espectáculos hipnóticos dignos de ser observados al menos una vez en la vida. Este es el impresionante fenómeno que ha podido disfrutar los habitantes de las playas del sur de California, tanto en la parte estadounidense como en la mexicana. Esta no es la primera ni la única vez que se observa bioluminescencia en el agua, se trata de un fenómeno natural que deja un paisaje marítimo impresionante en distintas zonas del planeta. La bioluminescencia se genera por pequeñas reacciones bioquímicas de algunos organismos que habitan en aguas ricas en nutrientes. La ausencia de personas circulando en las playas ayuda a que estos organismos proliferen en las costas. Ha venido ocurriendo en el litoral del Pacífico y en otras zonas del mundo. Reabre las playas de Israel. Este miércoles pasado las playas de Israel volvieron a llenarse de personas luego de que el gobierno anunciara la reapertura de las mismas en medio del plan de levantamiento gradual de las restricciones por el coronavirus. En el país del Medio Oriente hay casi 17 mil infectados y poco menos de 300 muertes. La medida coincidió con una ola de calor en Tel Aviv donde muchas personas aprovecharon la reapertura para darse el primer chapuzón del año. Si bien las playas no estaban colmadas de gente y había suficiente espacio para mantener el distanciamiento físico entre grupos, no hay indicaciones de prevención de la COVID-19 en los balnearios, salvo en los baños desinfectados cada hora donde sí se colocaron carteles para marcar la distancia de seguridad de 2 metros. Pese a esta cierta normalidad en una ciudad turística, el ambiente en la zona de la costa no es el mismo sin bares, restaurantes u hoteles abiertos. Estos establecimientos seguirán cerrados al menos hasta la semana que viene, por lo que se espera que la afluencia a las playas en estos días no sea masiva. Brasil sobrepasa el máximo registro de fallecidos por COVID-19. Brasil se convirtió en el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo después de Estados Unidos y Rusia. El país más poblado de América Latina está atravesando sus días más oscuros de la pandemia con una cifra diaria de nuevos infectados y muertos que ha hecho colapsar a los sistemas sanitarios de varias ciudades del país. Sao Paulo, Rio de Janeiro y Manaos, entre las ciudades más afectadas, aunque el virus también se propaga rápidamente en ciudades y poblados más pequeños. En este momento Brasil supera los 275.000 infectados y con más de 18.000 fallecidos. Bien, eran las noticias más resaltantes lo que fue tendencia o fue más viral durante toda esta semana con respecto al COVID-19. Noticias que realmente quizás nos alegran y otras quizás nos entristecen por las que hemos visto, las que disfrutamos hace unos segundos. Nosotros avanzamos con más de nuestro programa y de inmediato vamos a establecer contacto en Venezuela. Allí se encuentra María Virginia Pineda, quien nos va a comentar cómo se encuentra el centro occidente del país. Ella se encuentra específicamente en Barquisimeto, Estado Lara. Vamos contigo María Virginia. Hola, ¿qué tal Jesús? Gracias por el pase y efectivamente me encuentro en la zona centro occidental de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara y vamos a hablar un poco sobre la situación que se ha presentado acá a causa del coronavirus o COVID-19. Pues en distintos estados de Venezuela, incluyendo Barquisimeto, existen distintas normativas que ha implementado el gobierno. Específicamente aquí en Barquisimeto, Estado Lara, pues las normativas son bastante exigentes. Hay un horario de restricción desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que podemos salir de nuestras casas para abastecernos de alimentos y medicinas. Por otro lado, los comercios están totalmente cerrados. Solo le permiten abrir sus puertas los establecimientos de comida y farmacia y últimamente han implementado que pueden abrir sus puertas todas las ferreterías de esta región. Por otra parte, pues el transporte, el servicio público de transporte, pues está bastante restringido. Solo existe un servicio público que trabaja para las personas en distintos puntos de referencia donde las personas tienen que trasladarse hasta esos puntos de referencia para poder tomar el transporte y dirigirse a sus trabajos o a sus casas. La parte económica ha sido bastante golpeada en los últimos meses. También, aparte de toda la situación económica anterior, pues ahorita es un poco más crítica porque muchos establecimientos están cerrados, pues no pueden trabajar ni progresar ni producir. Y los que sí, que son los establecimientos de alimentos, los establecimientos de medicinas y ferreterías, pues abren sus puertas y evidentemente la inflación con aumentado un 100% han tenido que poner sus precios acorde como está el dólar del día a día. Por otro lado, pues muchas personas se trasladan caminando desde sus casas a los establecimientos o a sus trabajos, pues hay pocos servicios de transporte aquí en la región. Bueno Jesús, esto es las noticias que te tengo hasta el día de hoy, pues seguimos contigo. Gracias a María Virginia y quien nos estuvo brindando toda la información de cómo se encuentra el centro occidente del país de Venezuela. Allí nos estuvimos comentando cómo está el confinamiento en el estado Lara, allí en el centro occidente de Venezuela. Allí estuvimos viendo cómo se encuentran las calles desoladas y bueno, ya conocemos el tema lo suficiente de lo que está sucediendo en Venezuela. Más con esta pandemia o este virus que ha sido un tema bastante fuerte y esperemos que pronto estaremos dando más noticias positivas, mejor dicho, con respecto a este o a nuestro país como lo es Venezuela. Avanzamos con más. Vamos con Majo quien tiene buena información a esta hora en nuestro programa. Majo. Por supuesto que sí, nosotros continuamos con muchísimo más. Bueno, nuevamente agradecidos a todos esos reportes tan completos e importantes que nos han enviado desde diferentes partes del mundo. Pero nosotros paramos un poquitico esta vuelta al mundo y los vamos a dejar con un material que preparamos para ustedes. Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral y ha asombrado a miles de personas. Revela el increíble talento de un gato, el cual es un experto tapando penales. Su dueño quiso poner su habilidad a prueba durante esta cuarentena y le lanzó una pelota varias veces, sin imaginar que el felino la detendría en todas las ocasiones. Las imágenes se hicieron tendencia e incluso compararon al gato con el portero Manuel Neur en países como México, España y Estados Unidos. El material audiovisual publicado en TikTok por Gold fue grabado por un joven llamado Chris Dixon, quien practicaba fútbol en su sala debido a la cuarentena por el coronavirus. Para su sorpresa, a su gato le gustaba jugar con la pelota, así que decidió entrenarlo para ser portero. El gato Neur ha sorprendido a miles de cibernautas amantes del fútbol, ya que no deja que le hagan ningún gol, pese a que la pelota que le patea a su dueño es bastante pequeña. El video ya cuenta con más de 590 millones de reproducciones en la aplicación. Bueno, nosotros continuamos con muchísimo más, espero este material que preparamos con todo el agrado del mundo les haya gustado. Nosotros hacemos un contacto directo con Jesús. A ver Jesús, actualízanos, ¿qué más tienes tú para mostrarnos? Gracias, Majo. Buena información en lo que tuvisteis dando en este momento en nuestro programa. Todo lo que ha sido viral lo estamos dando en nuestro programa. Recordamos nuestras redes sociales, arroba generación light tv, allí nos pueden seguir. Estamos siempre colgando buena información para que usted esté bastante informado con respecto al COVID-19 y también lo que ocurre en el mundo tecnológico lo estamos agregando en nuestro programa. A continuación vamos a darles opciones a ustedes para este fin de semana. Vamos a establecer contacto en República Dominicana, allí se encuentra Gerardo Rodríguez. Él nos va a dar unas buenas alternativas para que usted con los más pequeños de casa puedan disfrutar de esas películas que realmente son súper buenas y que te ofrece la plataforma Netflix para disfrutar este fin de semana junto, mejor dicho, a la compañía de los más pequeños de la casa. Gerardo, vamos contigo, bienvenido hoy a este enlace. Opciones tienes para disfrutar este buen fin de semana. Así es Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien desde casa, por supuesto, y saludando a toda la audiencia y a ti también desde aquí, desde la República Dominicana con mi segmento TV Adictos. Yo soy Gerardo Rodríguez y aquí están mis redes sociales para que me sigan desde ya. Conectado con todos ustedes desde casa, aún seguimos en casa en esta cuarentena, pero es momento de compartir con nuestros chiquitos, con nuestros niños. Y por eso te traigo a continuación cinco películas animadas que están en Netflix. Este conteo está dedicado a nuestros pequeños, porque si de películas se trata, Netflix tiene un abanico de opciones para ver junto a ellos. Comenzamos con Madagascar, que cuenta la vida de cuatro animales del zoológico del Central Park, Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Nelman la jirafa, que han estado toda su vida en cautiverio, a los que una serie de casualidades acaba dejándolos en plena naturaleza en la isla de Madagascar. Seguimos con el divertido Shrek, un ogro verde, feo, asqueroso, gruñón y altamente territorial que ama la soledad y que todos están en su contra. Conoce un burro que huía de su dueña, pero este insiste en seguirlo sin sentir temor. Esa noche encuentra en su pantano a innumerables criaturas de cuentos de hadas exiliadas por Lord Farquhar, un noble enemigo de los cuentos de hadas y acomplejado por su altura. Intensamente es otra de las opciones y nos habla de Rilly, una pequeña de 12 años que se muda a San Francisco por culpa del trabajo de su papá. Tristeza, alegría, desenfado, furia y temor, se alternan el turno para controlar su comportamiento desde el centro de mando de su cabeza. Para los fanáticos de los Minions se encuentra mi villano favorito. Gru es un hombre de por probable que planea el acto criminal más increíble de la historia, robar la luna. Incitado por una madre malvada, solo encontrará un obstáculo en su camino, tres niñas huérfanas a las que tendrá que cuidar temporalmente. Cojo la luna, luego tomo la luna. Y cuando esté en el hino, toro. Eres gracioso. ¡Largo! Cuando haya terminado con Gru, me vas a suplicar clemencia. Debo advertirle. ¡Y rápido! Y para finalizar, los hermanos Willoughby es otra cinta que no puedes dejar de ver. Ellos traman un plan astuto para enviar a sus padres de vacaciones. Los pequeños se embarcan en su propia aventura de alto vuelo para encontrar el verdadero significado de la familia. Un deber es cuidarlos a ustedes. Lo único que quería era una gran familia. Ya tienes una familia que necesitan. Y tú a ellas. Una fábrica de dulces. Bueno, ¿qué tan dulce es la vida si no tienes alguien dulce con quien compartirlo? ¿Qué le ha dado de comer? ¡Tras ellos! ¡Nada Flamita! ¡Nada Flamita! ¡Nada Flamita! ¡Nada Flamita! ¡Nada Flamita! ¡Nada Flamita! Uy, yo no sé cuál de esas películas es mi favorita porque todas son buenísimas. Pueden encontrarlas en esa plataforma de Netflix y disfrutarla con todos tus pequeños aprovechando que estamos en casa y que estamos compartiendo con todos ellos. Pero si no tienes hijos, igual. Vive esa película, siente esa película y pues transportate a los momentos cuando eras niño. Yo soy Gerardo Rodríguez y me despido de todos ustedes. Pero regreso contigo Jesús a tu casa porque todavía estamos tranquilitos trabajando desde casa. Sí, Gerardo. Continuamos transmitiendo desde casa. Esperemos que pase todo esto lo más pronto posible para nosotros seguir llevándole la buena información desde los estudios de Generación Light. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Generación Light TV. Allí estamos siempre para llevarles a ustedes la buena información y el entretenimiento con todo lo que pasa en las redes sociales. Avanzamos con más de nuestro programa. Vamos nuevamente con Majo. Quienes nos tienen más información a esta hora de nuestra programación. Majo, vamos contigo. Bueno, nosotros continuamos con muchísima más de Generación Light. Como siempre, como todos los sábados, con la mejor energía y la mejor actitud. Antes de continuar, quiero recordarles que no salgan si no es necesario. El número de casos ha aumentado un poco acá en Argentina. Y al salir o si tienen que salir, no olviden llevar el barbijo, no olviden tomar todas las medidas necesarias para protegerse ustedes y proteger a todas las personas que los rodean. También es muy importante recordar el lavado de manos constantemente. Bueno, de esta manera nosotros desde la comunidad de nuestros hogares continuamos con más información y en este momento me voy a Perú con Reni Pérez para que nos brinde toda esa información que tiene actualizada hasta hoy. Adelante, Reni. Hola, ¿qué tal amigos de Generación Light? Quienes habla Reni Pérez. Y bueno, aprovechando este aislamiento social, debemos aprovechar que estamos encerraditos en casa y vamos a enseñarles cómo cuidarnos de cinco virus mentales. Comenzamos con la indiferencia. Pendiente con lo de la indiferencia, porque no podemos tener antipatía con lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener una actitud totalmente conformista. Entonces, en este tiempo debemos luchar no solo el coronavirus, sino también de la indiferencia. Lo que a ti te ocurre, a mí me puede ocurrir. O lo que a ti te puede perturbar, a mí más adelante me va a perturbar. Es decir, que debemos pues hacer todo lo posible por pues tener una empatía o simpatizar con todo lo que está a nuestro alrededor. Lo segundo, el segundo virus con el cual debemos combatir es con el apego. El vivir siempre del pasado. Esto nos lleva a pues a la negación de cambiar, a la negación de ver las cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque vivimos anclados a lo que fui a lo pasado. Y bueno, este es otro de los virus mentales que nosotros debemos pues procurar eliminar aprovechando este momento de aislamiento. El otro es la cobardía, que es la facilidad para encontrar las excusas. Todos sabemos que tenemos ese susto, ese miedo, pero siempre hay que afrontarlos. Pero obviamente si siempre pues decimos excusas o tomamos como excusas otras cosas, pues siempre vamos a ser unos cobardes y no nos vamos a quizás a lanzar a resolver nuestros propios problemas, sino que esperamos que otros los resuelvan por nosotros. Así que bien pendiente con ese otro virus que debemos erradicar de nuestra mente. El siguiente es la queja. Particularmente, personalmente, pues estoy en contra de estar a los lados de personas que se quejan por absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esto nos llenan de vibras negativas y obviamente en este momento no es lo más importante, ¿entiendes? Y obviamente yo creo que en este momento de aislamiento nosotros debemos saber, debemos dejarnos de quejar. Entonces es muy importante alejarnos no solo de quienes se quejan a nuestro alrededor, sino de nuestras propias quejas. ¿Por qué? Porque esto nos lleva pues a una aceptación personal y esto por supuesto nos amplía bastante para futuros objetivos o planteamientos que tengamos como vida. El quinto y último virus que debemos erradicar de nuestra mente es la inseguridad. ¿Por qué? Porque es muy fácil no creer en el potencial que tú tienes. Si unimos todo aquello nos lleva a una inseguridad. Si unimos todos estos virus anteriores que les he comentado, pues nos lleva totalmente a la inseguridad y la inseguridad que nos lleva a que bajemos nuestro potencial que no creamos en nosotros mismos. Recomendaciones en proceso o como proceso reflexión del aislamiento. Bueno, es mirar hacia adentro, mirarnos nosotros mismos. Aprovechemos este momento de aislamiento social para encontrarnos no solo con la familia o con los amigos con los que estemos compartiendo, sino con nosotros mismos. Sincerarnos, por supuesto, dentro de esa evaluación interna, sincerarnos con nosotros mismos. ¿Qué hago y qué he dejado de hacer o qué puedo hacer? Y descubrir qué quieres hacer y qué quieres mejorar para que cuando todo esto pase seamos unos grandes seres humanos. Bueno, yo me despido hasta la próxima semana. Arroba Reni Pérez en mi cuenta de Instagram. Salud a toda la gente de Generación Laya. La llamaría José Ia Jesús Mosquera. Excelente, Reni. Muchísimas gracias por ese reporte tan importante, actualizado para todos los seguidores de Generación Laya. Nos vemos en una próxima entrega. Nos vemos el próximo sábado. Esperamos que nos tengas información, como siempre, de último momento. Bueno, Jesús, yo voy contigo. A ver, actualízanos o por dónde vas a viajar en este momento. Adelante. Gracias, Majo. Y nosotros continuamos con más de Generación Laya. Seguimos estableciendo contacto y qué bueno que vamos a darle buenas opciones a ustedes para que este fin de semana o para este tiempo de confinamiento puedan tener buenos tips, especialmente para las chicas que están allí disfrutando de nuestro programa. A continuación, vamos a establecer contacto con Manu Díaz, quien les va a dar unos buenos tips de cómo mantenerse bella desde casa en este tiempo de confinamiento. Así que vamos a darle el pase a Manu, quien nos tiene buenas recomendaciones. Gracias a los chicas de Generación Laya por el pase. Mi nombre es Manu Díaz y el día de hoy estoy acompañado de este hermoso modelo, que es mi madre. Les voy a estar enseñando cómo hacer ondas con planchita desde casa de forma rápida, sencilla y sin maltratar nuestro cabello. Bien. Los materiales que necesitamos son, o las herramientas mejor dicho, una planchita para el cabello, un peine de posibilidad que sea ancho, sujetadores para nuestro cabello para facilitar el trabajo y muy muy importante, un protector de calor para el cabello. Es importante tener en cuenta lo siguiente, chiques. El cabello no puede estar mojado y debe estar limpio, es decir, tuvimos cabello lavado previamente para poder plancharlo sin tener ningún otro producto que no sea el protector de calor. Bien, vamos a arrancar. Primero hay que dividir nuestro cabello. Vamos a hacer secciones pequeñas para que cada onda pueda verse definida y bonita. Vamos a ir seleccionando nuestro cabello. Y la técnica consiste en el siguiente. Ya yo previamente rocié protector de calor en el cabello, estoy utilizando la planchita en 200 grados. Me parece que es la temperatura ideal para no maltratar tanto el cabello. Tomamos una mecha fina, ¿verdad? y con la planchita de esta forma torcemos levemente nuestra mano para hacer una onda. Una vez terminada, la sujetamos, la apretamos un poco y la dejamos caer. La siguiente onda tiene que hacerse pero en dirección opuesta. Hacemos lo mismo, torcemos un poco la muñeca, sujetamos, esperamos que se enfríe y la dejamos caer. Y así procedemos a hacer con el resto del cabello. Música 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 Bien chicas, de esta forma es que va quedando el cabello. Posteriormente, podemos pasar los dedos o un peine ancho para desarmar un poco las ondas y que den un look un poco más natural, ¿bien? También recomiendo utilizar algún aceite, ya sea de argán u otro que sea cosmético, para agregar un poco más de brillo al cabello. Música Bien chiques, este es el resultado. Espero que les haya gustado y les haya servido de utilidad. Recuerden, stay home y nos vemos en la próxima. Les mando un beso. Música Música Gracias a ti Manu por estas recomendaciones. Esperemos que las chicas que están disfrutando de Generación Light puedan tomar algunos tips y pueda utilizar estos consejos desde su casa. Avanzamos con más de nuestro programa, vamos con Majo, quien tiene más alternativas, más opciones a continuación de nuestro programa. Música Claro que sí Jesús, nosotros continuamos con muchísimo más de Generación Light, pero yo no quiero avanzar sin antes recordarles, seguirnos en nuestras redes sociales arroba Generación Light TV. Si tienen algo que comentarnos, sugerirnos o recomendarnos, como siempre les digo, no duden en hacerlo por este canal. Y por supuesto, yo continúo con muchísimo más. Voy a hacer un contacto directo con Rosibel Alvarado, quien nos hace un material siempre súper didáctico para que entendamos y comprendamos todo lo que ella quiere mostrarnos y decirnos. Adelante Rosibel. Ah, se me olvidó comentarles que Rosibel se encuentra en España y nos va a estar actualizando desde ese país. Ahora sí, adelante Rosibel. Música Hola, ¿qué tal amigos de Generación Light? Yo soy Rosibel Alvarado y hacemos este nuevo enlace desde Sevilla, España. En nuestra ciudad ya estamos a pocos días de pasar a la segunda fase de la desescalada o el desconfinamiento y aquí se contempla que van a ampliar el aforo de las actividades culturales, también de las terrazas en los bares, comienza a trabajar la administración pública y parte de esto también es que van a abrir los centros comerciales. Yo quise hacer un pequeño recorrido por la ciudad y por el parque más cercano a mi localidad para conocer cómo está la movilidad en Sevilla. Música 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 En esta especie de primavera-verano yo me vine al parque Amate para hacer un recorrido y descansar con mi familia y conmigo. Música Quiero mostrarles cómo lo estamos pasando en este desconfinamiento. Música 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 El cumplimiento de las normas ha sido algo fundamental para que Sevilla sea una de las primeras ciudades de España en ir avanzando en los niveles de desconfinamiento. Por ejemplo, el cumplimiento de los dos metros de separación entre personas, el uso de la mascarilla en sitios públicos y también las franjas horarias para la movilidad. Antes de terminar este enlace quiero mostrarte unas imágenes que tomamos anoche en el centro de la ciudad para que conozcas también cómo ha sido ya luego de las 10 de la noche la movilidad y el cumplimiento de las normas. Música 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 Muchísimas gracias Rosibel, como siempre un contenido excelente, un reportaje que vale la pena quedarse hasta lo último para escucharlo. Bueno, esperamos que nos sorprendas el próximo sábado con muchísimo más. Ahora sí, Jesús, sigo contigo a ver qué tienes tú allí desde la comodidad de tu hogar para mostrarnos. A continuación nosotros continuamos con más de nuestro programa y seguimos estableciendo contacto, nos vamos a Europa, allí se encuentran nuestros amigos de Latinísimo TV. Latimos contigo que realmente siempre dando buena información para cada uno de nuestros televidentes de Generación Light. Vamos con Christopher Munoz, quien se encuentra en París y nos va a comentar cómo se encuentra la situación en este país. Hola, muy buenas, ¿cómo están todos nuestros amigos de Latinoamérica y Europa? Mi nombre es Christopher Munoz, soy franco mexicano y vivo aquí en París. Y la noticia de ahora, pues es decirles que estamos en contacto con nuestros amigos en Latinoamérica, en Generación Light. Quiero decirles, el día de hoy que estamos aquí en París, como ven, ya empieza a circular el transporte público. Me quité el tapabocas, sí lo uso, aquí lo traigo, me lo quité para que me escuchen. La gente ya empieza a circular, estamos directamente en vivo desde París. Quiero enseñarles que me siga aquí el camarógrafo, que me siga, quiero enseñarles la entrada del metro, cómo la gente está aquí en el metro. Realmente, esta es la entrada del metro, la gente no usa el metro, si pueden ver, está abierto. La gente anda caminando, la gente camina, la gente no usa el metro porque está muy congestionado, ¿no? Y quiero informarles que la recomendación es de que nosotros ahorita del gobierno estamos saliendo para generar esa fortaleza del cuerpo y podamos empezar a hacer anticuerpos. Realmente, los índices han establecido un cierto porcentaje, no hemos subido otra vez. Al parecer, los niños que iban a ir a las escuelas, que habíamos comentado que el gobierno había dicho que iba a abrir escuelas, fue en lugares no con poco rojo. Por ejemplo, en otros lugares de Francia, pero ahorita, mientras París, está cerrada las escuelas. El transporte público sí está trabajando, la gente ya sale a hacer sus compras más relajada. Bueno, pues quiero desearles un buen día a todos, un saludo para todo Latinoamérica, un saludo para Europa y un saludo para Latinísimo TV. Estamos, regresamos al estudio. Gracias a Christopher Munoz, quien nos estuvo informando cómo se encuentra este epicentro, bastante interesante con respecto al COVID-19. Vámonos ahora a Portugal con nuestros amigos de Latinísimo TV, que nos tienen más información a esta hora. Hola, ¿qué tal? En nombre de Latinísimo TV queremos informarles la situación que vive actualmente Portugal con respecto al COVID-19. Y es que el país presenta actualmente un número aproximado de 30.000 personas infectadas, de los cuales 6.500 personas se encuentran recuperadas. Con respecto a las muertes, se registra un número aproximado de las 1.300 personas. Importante destacar que el número mayor de infecciones se encuentran al norte del país. Portugal se encuentra actualmente en la segunda fase. ¿Qué significa esto? Significa que todos los establecimientos, pueden ser pastelerías, panaderías, terrazas, que tengan un área máximo de 400 metros cuadrados, pueden abrir sus puertas, deberán trabajar con una capacidad máxima del 50%. Y por supuesto también deben cumplir todas las normas de higiene establecidas por el gobierno. Se espera que a partir del 1 de junio, los establecimientos que tengan un área mayor a los 400 metros cuadrados, pueden abrir sus puertas. Sigue también restringido, sigue la prohibición de todos los eventos que tengan un número mayor a 10 personas. Con respecto a los supermercados, a las ferias, pueden trabajar siempre y cuando cumplen con las medidas de higiene establecidas por las autoridades. Con respecto a las playas, podemos indicar que no están prohibidas sus desplazamientos. Las personas deben mantener un mínimo de distanciamiento y en los últimos días hemos podido ver cómo las personas han aprovechado el buen clima que arropa al país, en especial a la capital, y han querido salir a tomar aire fresco, han querido ejercitarse, entre otras cosas. Con respecto a las escuelas, es importante que destaquemos que el decimoprimer año, decimosegundo, segundo y tercer año, ya han comenzado las clases presenciales. Deben por supuesto los alumnos utilizar las mascarillas y protegerse con todas las medidas de higiene que han sido establecidas. En este caso, pues, no me queda más que invitarlos a que sigan estando en sus casas, traten de cuidar su salud y cuidar la salud de las demás personas. Y bueno, me despido, no sin antes pedirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de las plataformas YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Latinísimo TV. Muchísimas gracias. Bien, y eran nuestros amigos de Latinísimo TV quienes nos estaban ampliando la información de cómo se encuentra gran parte de Europa, específicamente Portugal. Nosotros avanzamos con más de nuestro programa, allí se encuentra Majo preparada para seguir mostrándole buena información, entretenimiento, esto es Generación Light. Vamos contigo, Majo. Así es, Jesús, aquí seguimos. Bueno, yo desde la comodidad de mi hogar, igual te extraño, extraño que grabemos en los estudios, pero estoy disfrutando, como siempre, como cada sábado. Compartir toda la información actualizada en redes sociales y, por supuesto, con nuestros televidentes de Generación Light. Bueno, yo finalizo mi recorrido con el mundo en Chile. Voy a hacer mi última escala en Chile con María Daniela Puerta, quien nos va a estar actualizando acerca de la situación que se vive referente al COVID-19 en ese país. Adelante, María. Hola, un saludo a mis amigos de Generación Light. Les habla María Daniela Puerta desde Santiago de Chile para ofrecerles más información de lo que acontece acá en el país y de las medidas que ha tomado el gobierno recientemente. Recordemos que Chile era un país que, a diferencia de muchos, habría decretado otras medidas, como no una cuarentena total, sino por comunas. Sin embargo, ahora en la región metropolitana de Santiago se ha decretado una cuarentena total. Pero al parecer esta medida no ha sido acatada por muchos habitantes, pues los casos en las últimas 24 horas se han duplicado. Incluso el ministro para la Salud, Jaime Manuel, dio a conocer un nuevo balance calificándolo como el peor informe de muertes y de contagios por el COVID-19. Recordemos que anteriormente los casos de un día a otro eran de 300 a 500, pues para el día de hoy, de las últimas 24 horas, fueron 4.052 los casos. Es por esto que el ministro Manuel, por un lado, felicitó a los profesionales de la salud y también indicó que, por medida del decreto dictado por el gobierno de Sebastián Piñera, se duplicarán las camas con mascarillas artificiales para atender a los pacientes que estén en los centros asistenciales, tanto públicos como privados, y así, de alguna manera, ir combatiendo este virus. También, en otras noticias, el ministro anunció que para el día de hoy comenzarán las inscripciones para las familias que serán beneficiadas con las canastas alimenticias. Recordemos que la semana pasada, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la aprobación de 2.5 millones de pesos para beneficiar a las personas que están en estado de vulnerabilidad. Por otro lado, también, el ministro para la salud dio a conocer que aproximadamente 25 personas han logrado superar este virus y se encuentran en estado estable. Esta es la información que yo puedo aportar hasta el momento y con ella retornamos el contacto con ustedes al estudio en Argentina. Desde Santiago de Chile, María Daniela Puerta. Es así, nosotros continuamos con más de nuestro programa. Vamos ahora a establecer un contacto con Orlando Romero, pues nos tiene buena información a esta hora. Ya ustedes saben que vienen las aplicaciones de la semana para que ustedes lo descarguen y lo puedan disfrutar desde su teléfono inteligente. Él hoy nos va a dar unas buenas recomendaciones y nos va a comentar cuáles son esas aplicaciones que nos va a ayudar en la mente, la agilidad mental, para poder utilizarla en el teléfono celular. Así que vamos contigo, Orlando, y coméntame cuáles son las aplicaciones para descargar este fin de semana. Claro que sí, sean todos bienvenidos a Orlando Recomienda. Hoy con tres aplicaciones del mundo de la tecnología que te permitirán mantener tu cerebro de una forma más ágil y entretenida. Pero antes, un saludo muy especial a todos ustedes que están allí en Sintonía de Generación Light. Y también a mis compañeros Jesús Mosquera y María José. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes desde aquí hasta sus hogares que sé que están transmitiendo para entretener a todo nuestro público. Ahora sí, les comento que la primera aplicación se trata de cuatro fotos y una palabra. Así que vamos a ver la posición número uno. ¿Te gustan los juegos de palabras? Aquí está el más maravilloso y divertido. Descarga cuatro fotos y una palabra para entrenar a tu cerebro de forma gratuita e intenta desbloquear todos los rompecabezas. Adivina la respuesta a partir de las cuatro imágenes y bloques que se te presentan. Rellena los bloques con las letras proporcionadas por el sistema y utiliza los consejos para ayudar a resolver el problema. Posee reglas muy simples. Solo debes mirar las cuatro imágenes y adivinar la palabra relacionada. Existen 800 niveles y van creciendo día con día. Se te presentan desde el nivel más fácil al más difícil. No posee límite de tiempo ni límite de red. Cuatro fotos y una palabra es único y divertido entre los miles de juegos de palabra en Android. Todos los rompecabezas en el juego son seleccionados a mano y se adaptan a todos los usuarios. Algunos juegos de palabras pueden agotar tu cerebro, pero este en particular sigue siendo un buen equilibrio entre la diversión y la dificultad. Para todos los amantes de los juegos de palabras, este juego es realmente lo que usted está buscando. Ahora bien, te pregunto, ¿puedes adivinar la palabra y desbloquear todos los niveles? Adelante. Muy buena la recomendación número uno. Está disponible solo para el sistema Android. Así que si eres usuario de este tipo de tecnología, corre a tu tienda de aplicación para que la descargues. Ahora sí, avanzamos con la posición número dos y se trata de ciudad de palabras. Ciudad de palabras es una combinación creativa de juegos de crucigramas y búsqueda de palabras que puede inspirar tu pasión por los retos mentales. Juega la mejor a el sopa de letra y juegos de palabras. Si quieres ganar, necesitas encontrar todas las palabras ocultas en el crucigrama. Rétate a ti mismo y entrena tu cerebro. Juega palabras cruz con tu familia y amigos más cercanos. ¿Cómo jugar? Arrastra las letras para alinear las palabras y así llenar los espacios horizontales y verticales en el tablero. Haz clic al botón pista para obtener más sugerencias y clic al botón revolver para cambiar el orden de las letras. Entre sus características se destaca que es un juego con cientos de retos únicos y que se adapta tanto para niños como para adultos. Por si fuera poco, está catalogado como un excelente ejercicio para tu cerebro. Además, puedes jugar en cualquier momento y en cualquier lugar porque te permite jugar sin conexión a internet. Rápidamente les comento que la tecnología está avanzando y ahora en este juego combinamos las palabras con los crucigramas. Excelente opción para que tu cerebro te mantenga siempre activo. Ahora avanzamos con la posición número 3 y es que se trata del test de inteligencia. Así que vamos a ver el material. El test de inteligencia es un juego de acertijos gratuitos y adictivo. Tiene muchos acertijos divertidos y engañosos que puedes jugar. Desafía tu mente y relájate mientras juegas. Puedes disfrutar de estos acertijos con tu familia y amigos. Prepárate para pasar la prueba. Si te gustan los juegos de palabras, las opas en letras, los rompecabezas, el sudoku y otros acertijos, te encantará este juego. Este juego está garantizado como un gran ejercicio para el cerebro que incluye además acertijos engañosos, respuestas divertidas y diversión garantizada para todas las edades. Lo mejor de todo es que lo puedes descargar totalmente gratis y lo puedes jugar sin internet. Y esta recomendación número 3 no se podía quedar atrás el test de inteligencia. Así que bueno, corre a tu tienda de aplicaciones para que las descargues y puedas disfrutar entonces de todos estos juegos que hoy te recomendé. Si quieres interactuar con nosotros, arroba generación live tv, estamos allí en instagram y mi instagram personal, arroba orlando romero 25, donde siempre estoy coligando información referente al mundo de la tecnología. Y si quieres dejarme un comentario o sugerencia, con mucho gusto allí te estaré respondiendo. Pero ahora es momento de despedirme, te digo chao chao y será hasta la próxima semana cuando te traiga más recomendaciones del mundo de la tecnología, por acá, por Generación Live. Gracias Orlando a quienes nos estuvo ampliando esta información de cuáles son las aplicaciones para descargar este fin de semana para poder utilizar nuestro cerebro y utilizar el reto al conocimiento. Excelentes opciones, les recordamos nuestras redes sociales, arroba generación live tv para que interactúen con todos nosotros. Por lo pronto vamos a establecer nuevamente contacto con Majo, quien sigue en su casa para llevarles a ustedes buena información. Esto es Generación Live, vamos contigo Majo. Bien amigos, y como dicen por ahí, todo tiene su final, nada dura para siempre y en Generación Live no es la excepción, lamentablemente. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quiero despedirme de todos nuestros seguidores a través de las pantallas de GEN TV acá en Argentina. A todos los espectadores que nos siguen a través de Calama TV en Chile y a todos nuestros seguidores a través de las pantallas de Telecentro en Venezuela. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos todos los sábados. Es un gusto enorme para nosotros poder acompañarlos y brindarles información actualizada a todo lo que es tendencias y redes sociales en el momento. Nos vemos el próximo sábado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba generación live tv y por supuesto arroba pérez más 88. Si tienen algo que decirnos, sugerirnos o recomendarnos, como siempre les digo, o como siempre les digo, no duden en escribirnos por este medio. Fue un gusto enorme poder trabajar para todos ustedes. Chau, chau. Es así, de esta manera nosotros finalizamos nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que establecieron contacto con nosotros, a nuestros aliados, como siempre, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, entre otros países que establecen contacto con nosotros. Especialmente a nuestros amigos de Latinísimo TV que siempre han estado con nosotros firmes desde el día número uno. Bueno, nosotros les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba generación live tv. También estamos en YouTube colgando siempre nuestra programación. Si se perdieron nuestro programa a través de GenTV, ahí usted puede disfrutar de nuestra programación que siempre estamos colgando para que usted interactúe con nosotros. La próxima semana vamos a tener más información, más entretenimiento, todo lo que siempre es tendencia durante toda la semana con respecto al tema del COVID-19. Seguimos transmitiendo de nuestros hogares. Esperemos que lo más pronto posible, en el nombre de Dios, podamos estar nuevamente en nuestros estudios. Para seguir llevándole a ustedes buena información, Argentina sigue alargando su cuarentena por ahora. Conocemos que es la información que se maneja hasta el momento. Son informaciones que siempre están en desarrollo, ya que es una información que siempre está constante o está, mejor dicho, por así decirlo, es variante durante todos estos tiempos. La invitación la próxima semana, en la misma hora, en el mismo canal, para que sigan disfrutando de nuestra programación. Soy Arroba Jesús Mosquera28, se les quiere muchísimo. Hasta la próxima semana. Chao. 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 Chao.